Pues he aprendido a leer, a escribir, a darme cuenta de todos los números, de las letras, lo que es necesario aprender. Ahorita entro en los comercios, veo los números, ya no pregunto, ya no le pregunto a nadie qué número es esto, cuánto cuesta el artículo, porque ya sé leer. Y ya me toca de viajar sola a donde yo vaya, pues ya veo, ya conozco las letras, cómo dice, de qué habla, y ya puedo viajar sola. Por eso ya puedo enseñar a mi nieto, a ellos pues su tarea de la escuela, les puedo enseñar a que ellos hagan bien sus tareas, los números, la matemática y todo lo que es necesario de aprender.